La Policía Local honraba esta mañana a sus patrones, los Santos Ángeles Custodios, con una celebración eucarística que ha tenido lugar en el Monasterio de las Monjas Concepcionistas. Una jornada de homenaje para el Cuerpo Local de Seguridad Ciudadana, en el que el consistorio sigue trabajando para cubrir las plazas existentes y dotar de número suficiente cada uno de los turnos de guardia. Así lo manifestaba esta mañana el primer edil, quien acudía junto a otros integrantes de la Corporación Municipal a esta celebración religiosa. ¿Cómo están, señores? Lunes 2 de octubre iniciamos una semana más el repaso a la crónica de actualidad criptanense y lo hacemos interesándonos por lo que ha sido lo más relevante de la agenda de los últimos días, marcada por la celebración del Festival de Artes Escénicas, Escenario Infinito. Una propuesta que comenzaba el pasado jueves y se extendía hasta ayer por la tarde y que ha traído a un gran número de personas que han disfrutado con montajes diferentes, integrados a la perfección con la belleza del patrimonio turístico local. Cultura, patrimonio y paisaje. Estos han sido los principales elementos que se han combinado durante todo el fin de semana en el Festival de Artes Escénicas Escenario Infinito, promovido por el Ayuntamiento criptanense como una propuesta novedosa impulsada desde el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. De esta manera, desde el pasado jueves y hasta ayer domingo, el barrio del Albaicín y la Sierra de los Molinos se han convertido en lugares de excepción para disfrutar de propuestas de todo tipo que iban desde el humor hasta los espectáculos visuales, pasando también por los monólogos. Y es que, como indicaba la responsable de turismo, Rosana Fernández, esta acción pasaba por convertir campo de criptana en un escenario infinito, aprovechándose para ello de su alto potencial patrimonial, representado en la joya turística de la localidad, a fin de que visitantes y vecinos contaran con una alternativa diferente desde el punto de vista cultural. Una actividad para conocer campo de criptana de una forma diferente, para visitantes y para residentes. Pasear por el entorno del Albaicín, por la Sierra de los Molinos, y disfrutar con propuestas de artes escénicas pensadas para ser desarrolladas en espacios exteriores que combinan perfectamente con el paisaje de campo de criptana y que hacen, como digo, que esta visita tome una vertiente cultural que es muy interesante para ofrecer otras actividades novedosas e interesantes en campo de criptana. Una propuesta con la que compañías nacionales e internacionales poblaron el lugar más emblemático de la tierra de gigantes, con montajes escénicos para todos los públicos, de los que los presentes disfrutaron mientras pasearon el entorno y la puesta de sol. Comenzamos ayer jueves día 28 con un concierto, cena de la Camerata Cervantina y una ruta teatralizada a la luz del candil con temática Cervantina. A lo largo de este fin de semana, hoy viernes, sábado y domingo, tenemos propuestas de compañías nacionales e internacionales, como digo, todas propuestas de calle abiertas a todo tipo de público para disfrutar con el paisaje, con el paseo y disfrutar con esta puesta de sol. De esta manera, el jueves 28 de septiembre, escenario infinito, comenzó con una ruta teatralizada a la luz del candil, en la que los participantes pudieron disfrutar y conocer los rincones más emblemáticos de la Sierra de los Molinos, de la mano de los técnicos de turismo, finalizándose la velada con el concierto de la Camerata Cervantina en Restaurante Las Musas. Un grupo de amplia trayectoria musical en la comarca que ofreció el espectáculo Música Tradicional de la Tierra del Quijote, con el que amenizó una cena manchega. También otras propuestas interesantes se dieron en la jornada del viernes, tanto en el Cerro de la Paz como en la propia Sierra de los Molinos. Así, los primeros fueron los integrantes de la compañía Anna Confetti, que pusieron en escena a La Fresca, una pieza de teatro cómico de calle, visual e itinerante, inspirada en situaciones cotidianas, protagonizadas por tres personajes y una silla gigante. Estos salieron a tomar el fresco, creando un universo de situaciones surrealistas, extremas e hilarantes, basadas en los actos más cotidianos, llevados al límite de lo que pudiera imaginarse. ¡Francisca! ¡Francisca! Una compañía catalana que lleva más de 30 años provocando sonrisas con sus espectáculos cómicos y poéticos para todos los públicos, expresándose con el lenguaje del circo, la música y el clown. Por otro lado, estuvo la propuesta de la compañía Cali Canto Teatro titulada Ataca y representada en la propia plataforma molinera. Reconocida con el premio al Mejor Espectáculo Internacional en el Festival de Keochan 2012 en Corea del Sur, la puesta en escena está inspirada en los sueños derretidos de Salvador Dalí. Es a través de ese surrealismo mágico con el que la compañía utilizó el aire como punto de partida de una larga investigación en el mundo de las cometas. Es así como el público pudo contemplar un torrente de seres fantásticos pululando sobre sus cabezas gracias a un espectáculo vanguardista que sorprendió por su originalidad. Ana Ortega y Marcos Castro están detrás de esta compañía que ha girado con este espectáculo por más de 20 países tales como Japón, Canadá, Colombia, Rusia, Alemania o Rumanía, entre otros. Y como veíamos en imagen de portada, esta mañana se honraban a los Santos Ángeles Custodios, patrones de la policía. Por este motivo, el cuerpo local se unía al vecindario en una celebración eucarística en la que se ha reivindicado el gran papel de este colectivo en la salvaguarda y seguridad de todas las personas. Como cada 2 de octubre, el cuerpo de la policía local honraba a sus patrones, los Santos Ángeles Custodios, en el día de su onomástica. Así, esta mañana en el Monasterio de las Monjas Concepcionistas se oficiaba una celebración eucarística presidida por el sacerdote Juan Carlos Camacho y en la que estuvieron presentes gran parte de los agentes de la plantilla criptanense junto a otros de la Guardia Civil así como integrantes de la Corporación Municipal encabezados por el alcalde, Santiago Lázaro. Una celebración participada por los propios integrantes de la jefatura local y en la que se puso de manifiesto la importancia de este colectivo para la seguridad y salvaguarda del vecindario. Un cuerpo que, según Lázaro, siempre ha funcionado bien y ha garantizado estos conceptos tan esenciales para el ser humano en un municipio que goza de gran tranquilidad y por el que se ha hecho necesario llegar a un acuerdo con los agentes para mejorar sus condiciones laborales atendiendo a las reivindicaciones que realizaban. Y un cuerpo de la policía además con los cuales hemos tenido algunas cuestiones en los últimos meses, en el último año unas reivindicaciones lógicas también de mejora de sus condiciones y que por suerte se ha llegado ya a un acuerdo, una negociación en la cual la próxima semana se llevará también a plenos a modificación de los puestos de trabajo para que se adecue un poco más a lo que son sus condiciones a sus remuneraciones, en fin, al trabajo que realizan en definitiva cuadrarlo todo para que podamos estar y convivir debidamente para que un cuerpo tan importante, un servicio tan importante que presta a nuestro pueblo, la policía local junto a otros cuerpos de seguridad como la Guardia Civil pues funcionen cohesionados, motivados para que tengamos un pueblo lo más tranquilo posible. En la actualidad y tras las últimas jubilaciones y cambios 13 policías son los que integran la plantilla criptanense y de ahí la necesidad continua del Ejecutivo local por cubrir las vacantes para dotar siempre de la mayor cantidad de efectivos cada uno de los turnos. De hecho este año la oferta pública de empleo se van a ofertar más plazas para que cobramos cuanto antes todas las plazas y que todos los turnos que ya se está haciendo siempre se cubran con la mayor parte de policías y que las 24 horas del día que nosotros lo vemos normal porque estamos acostumbrados a ello pero hay muchos pueblos de las características de criptana que no tienen cubiertos todos los turnos aquí lo hacemos siempre como algo prioritario y eso hace que el pueblo siempre tenga un lugar donde llamar cuando hay cualquier circunstancia. En definitiva un día de homenaje a los policías que junto a Guardia Civil y Guardería Rural Nocturna hacen de campo de criptana un pueblo seguro. Página política, ahora que está finalizando la campaña Vitivinícola desde el grupo Vox han querido mostrar el apoyo al sector agrícola y al trabajo realizado desde las cooperativas visitando para ello tanto Bodega Símbolo como Vinícola del Carmen. Allí se han interesado por las novedades incluidas por ambas rectoras y por el desarrollo de una campaña diferente. Culminando la campaña Vitivinícola de este año los concejales del grupo municipal Vox visitaban estos días las cooperativas locales Bodega Símbolo y Vinícola del Carmen siendo recibidos por sus presidentas e integrantes de las juntas rectoras. Con esta presencia ambos ediles ponían de manifiesto su apoyo y creciente interés por los trabajos desarrollados desde estas instituciones y más en plena campaña de recogida de la uva. Es así como se interesaron por evaluar el impacto del temporal que a principios del pasado mes asoló gran parte del término municipal y conocieron la evolución de las inversiones realizadas por ambas cooperativas descubriendo el esfuerzo de sus socios y socias por sacar adelante cada campaña. Una labor que no sólo se centra en estos meses sino que tiene repercusión a lo largo del año con la salida al mercado de vinos de alta calidad que se promocionan fuera de las fronteras locales y reciben los parabienes de consumidores y expertos con diferentes galardones. De esta manera los ediles de Vox felicitaron a ambas rectoras por el trabajo realizado agradeciendo la implicación demostrada por el sector en actividades que van más allá de las labores agrícolas y que suponen la promoción de la calidad de los vinos criptanenses con eventos de todas las características. Un trabajo que además manifestaban que era necesario para seguir fijando la población en las zonas rurales y que debía tener su reflejo en el apoyo de las administraciones públicas a través de programas, subvenciones o líneas de ayuda con las que se respalde esta labor. El sector primario yo creo que es de los sectores para mí, en mi modesta opinión, el más importante del pueblo porque siempre en las épocas de crisis ha sido la agricultura la que ha tirado del pueblo. Luego también la cantidad de inversiones que esté llevando a cabo esta política creo que muy positiva de también salir al extranjero a promocionar los vinos del pueblo sobre todo porque lleváis el nombre de Campo de Cristana por bandera y eso también es digno de alabar y de reconocer. La vendimia, reconocer la labor de los vendimiadores y también la gente joven que participa en ella porque aporta un dinero a la familia que luego a lo largo del año le viene muy bien. Gracias a las cooperativas de Campo de Cristana lo que traen es economía, riqueza y empleo. Entonces yo creo que, por ejemplo, nosotros en nuestro programa que llevábamos electoral y vamos a seguir trabajando es día con día, codo con codo con todos vosotros para poder cohesionar tanto la política como lo que es la cooperativa del vino para enriquecer a todos los posibles. Entonces pues hacemos un llamamiento al consumo local porque realmente las cooperativas que están cuidando de nuestros agricultores locales y de nuestro producto local. Doblete de triunfos para la Unión Criptanense tanto en el equipo senior como en los juveniles. Los primeros imponían al Villafranca por 3 a 1 mientras que los segundos hacían lo propio contra las mesas por 5 a 1 dando a ambos conjuntos muy buenas sensaciones ante una afición que como siempre respondió a las citas jugadas en el Agustín de la Fuente. Nueva victoria de la Unión Criptanense Tierra de Gigantes en la tercera jornada de su estrenada competición. Los de Alberto Montoro parecen haber encontrado la senda ganadora y suman el segundo triunfo consecutivo mostrando también un juego bastante solvente en todos los espacios del campo. El Villafranca fue el equipo que visitaba al Agustín de la Fuente tras llegar a Criptana con dos empates a sus espaldas en las anteriores jornadas pero no por ello no plantando cara desde el comienzo del encuentro. Sin embargo, los primeros que se adelantaron en el Luminoso fueron los criptanenses gracias a Dani Cañas que en el minuto 3 se plantaba ante el guardameta visitante y endosaba el primer gol. Algo que fue respondido enseguida por los de Villafranca quienes forzaron el penalti en el minuto 8 y metieron su correspondiente gol. Desde aquí las acciones se sucedieron por parte de ambos equipos encontrando los conjuntos posibilidades de materializar goles que cristalizaron del lado de los criptanenses los cuales pudieron dejar encarrilado el encuentro con dos tantos más antes del descanso en el minuto 20 gracias a Lara y en el 43 de las botas de Espinosa. Esta ventaja en el Luminoso hizo que la segunda parte se tornara bastante bronca por parte de los dos equipos llegándose a sumar hasta 11 cartulinas amarillas que no fueron suficientes para que los criptanenses culminaran la victoria y sumaran tres puntos más a su casillero. De esta forma ya son terceros con siete puntos empatados por arriba y abajo con el mota del cuervo A y el pozuelo A. Por lo que se refiere a los juveniles de la Unión estos también lograban la victoria en casa por 5 a 1 contra las mesas. El segundo encuentro de la temporada lo solventaban con el triunfo tras el traspié sufrido en el estreno logrando dar una buena imagen ante su afición. Los de José Alberto Sánchez Guijaldo se volcaron durante todo el encuentro en jugadas que cristalizaron con goles en los minutos 5, 55 y 88 gracias a Fernando Salcedo y Sergio Moratalla por partida doble a los que se sumó el tanto marcado de penalti por Mario Palomino en el minuto 27. A su vez el partido se iniciaba mal para los visitantes con un gol en propia puerta marcado por Lucas Rodríguez en el minuto 2 pudiendo tan solo marcar el tanto de la honra de penalti en el minuto 75 gracias al acierto de Enrique Rabadán. Los primeros 3 puntos de la temporada para los juveniles que logran así escalar posiciones a la sexta plaza empatado a puntos con otros tantos equipos pero estando en la parte alta gracias a la diferencia de goles. Y en cuanto a baloncesto victorias y derrotas en el lado positivo los equipos senior masculino y junior femenino regional mientras que en el lado negativo está el junior masculino regional de hecho los de Jensen regresaban de la cancha del Quintana del Rey con un más que merecido triunfo contra uno de los rivales más fuertes de la competición. Victoria a domicilio en el primer partido liguero del mobial alza baloncesto criptana que a pesar de las bajas lograba traerse el triunfo de una de las canchas más difíciles de la competición. El equipo salió muy enchufado desde el principio del encuentro con una defensa activa y cerrando bien el aro lo que les permitió encontrar buenas transiciones tras el rebote y finalizar la primera parte con un más once. El inicio de la segunda parte llevó a los minutos de indecisión para los locales un aspecto que movial alza baloncesto criptana no supo aprovechar para aumentar aún más la diferencia y cerrar prácticamente el partido. Tras un más 15 en el electrónico y los de Quintanar del Rey desquiciados los criptanenses desaparecieron en ataque durante cinco minutos los cuales fueron aprovechados por sus rivales para colocarse a un punto. Tras el tiempo muerto los de Jensen volvieron a la senda del ataque colectivo para certificar la primera victoria de la temporada por 65 a 73. Por otro lado otros que no consiguieron vencer en su encuentro fueron los integrantes del Junior Masculino Autonómico que no supieron ponerse por delante ante el baloncesto Talavera. Un buen conjunto que sacó provecho de su juego interior y de su velocidad y que pese al prometedor inicio de los criptanenses que mostraron sus credenciales en la pista no supieron mantener el ritmo con lo que el empuje de los locales les permitió anotar con comodidad en sus acciones poniéndose por delante en el marcador en todo momento y terminando el partido con el luminoso 76-72. Quienes sí tuvieron buen arranque fueron las Junior del The Language House Baloncesto Criptana quienes jugaron en casa enfrentándose un derbi ante el grupo 76 Alcázar. Un partido que comenzó con mucho ritmo muchos nervios y poco acierto de cara al aro por ambos equipos llegando a la primera canasta casi a los tres minutos de juego. Tras unas buenas defensas y unos buenos contraataques las criptanenses se hicieron con un buen colchón que se materializó aún más en el segundo cuarto cuando consiguieron romper el partido. Al final 58-23. Nada más toda la actualidad de este lunes a su disposición en los diferentes espacios informativos del día o bien en nuestro blog o canal de YouTube. Regresamos con más cosas mañana hasta entonces que pasen buena tarde.